En el transcurso de esta última semana, en el distrito de Policía Sonzón, fueron capturadas ocho personas. Cuatro de estas capturas se realizaron en el municipio de Sonzón, por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. En los barrios La Calzada, en el sector de La Balvanera, personas que al parecer se encontraban expendiendo sustancias alucinógenas. De igual forma, también en Sonzón se presenta la captura de un joven, el cual minutos antes se había abortado un computador portátil y es capturado por la patrulla del cuadrante en flagrancia en el sector del barrio Kennedy. También en el municipio de La Unión tenemos dos capturas por hurto, unas personas que tenían azotadas estas fincas que se dedican a la agricultura, al cultivo de tomate. Son sorprendidos en flagrancia gracias al aviso oportuno de la comunidad y son puestos a disposición de autoridad competente. De igual forma, en el municipio de La Unión se presenta una captura por el delito de lesiones personales. Estas capturas se dieron gracias a la información suministrada por la propia comunidad. La información de la comunidad es vital para poder realizar una actividad de policía, como siempre lo digo ante esta cámara, eficaz y eficiente. El llamado de un ciudadano alertando de una persona sospechosa, una persona que está expendiendo sustancias alucinógenas, una persona que ha cometido un ilícito. De eso depende mucho la efectividad de la actividad de policía a la hora de llegar a estos motivos de policía.